Gato Infernal Sufrirás En las llamas te estarás Gato Infernal Gato Infernal Gato Infernal Gato Infernal Gato del Infierno Me regalaron un gato persa Y al principio me daba buena conversa Hablábamos de Hemingway Y Miguel de Unamuno Y sobre que Ana Morgade Se lo traga seguro Era mi compi de paddle Siempre salíamos todas las tardes A ponernos en forma, ¿sabes? Nos hicimos runners También comíamos bombo en las rabes Salíamos a cerrar todos los bares Y si iba borracho me escondía las llaves Tú tienes un gato, no lo compares Mi gato es el mejor del mundo Mi gato es el rey gato puto Tu gato es una mierda Más mierda que mierda de mi gato Pero desde entonces algo ha cambiado Conocí a Rebeca Era una belleza rusa Que cuando la chupaba Llegaba hasta la pelusa Y el gato de mierda se puso celoso Se mea en su cara si ve que la toco El otro día yo le di un besito Y el gato por poco le clava un cuchillo La verdad no sé qué hacer Si quedarme con el gato es coger a la mujer Uno me hace miau Y la otra canelones Ella me los gratina Pero el puto se los come Sígueme en el instagram Sígueme y te sigo Gatito malo 666 Gatito malo Miau Hola soy el gato malo 666 Soy un gato persa y vivo en Irán Humillo a esos humanos y los pongo en su lugar Me querían dar atún y yo le robe el cabial Quieren que duerma en la calle y yo me tumbo en el sofá Miro con desprecio al perro Puto perro subnormal Al hombre no hay que seguirlo Hay que hacerlo trabajar Soy el rey de la casa Como Mufasa Le llevo ratones y ratas recién cazados No es un regalo es una advertencia Mira humano ten cuidado Tengo un platito con agua Pero bebo del grifo porque les jode que lo haga Ja ja Soy el gato malo 666 Soy un gato persa y vivo en Irán Puede seguirme en instagram Soy un gatito Las chicas me dicen y mira que bonito Sígueme en el instagram Tengo un plan Voy a acabar con este mundo Todos al manicomio El gatito malo Gato malo 666 Instagram Lo fundé yo Para mi Para llevarlos a la mierda Cuuuxi 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 Gracias.